Locatarios del mercado San Benito están enojados porque los techos, toldos de lona, a las afueras del mercado donde se encuentran los puestos de comida están rotos, sucios y descuidados, por lo que le dan un mal aspecto a los visitantes que muchas veces no se quedan a comer por este motivo, aseguró Wilbert Linares, vendedor de comida en el mercado. Hacen mercados que no siguen para nada, están haciendo otro mercado, que quién sabe cómo van a hacerlo, ya llevan tanto tiempo y nos perjudica porque no pasa la gente para comprar. Las ventas están bajas y si le agregamos que es muy desagradable para los visitantes llegar al mercado y ver un lugar con los techos colgando y rotos y que gotean cuando llueve, la próxima vez ya no regresan a comer, aseguró Wilbert Linares. Lleve, llueve más adentro que afuera, entonces pueden gastar un poco de dinero, están haciendo mercados que no siguen para nada, que gasten un poco de dinero en una cosa que valga la pena. El locatario dijo que toda la suciedad de los techos cae en la comida y cuando llueve la gente no se queda en el mercado porque se mojan y se aniega todo. Ana María Uchin indicó que los trabajos que se están haciendo en los mercados, San Benito y Lucas de Galvez, causan problemas para las personas que acuden a realizar las compras al centro de la ciudad, porque tienen que caminar mucho. Hay muchos lugares cerrados, estrechos, anegados y con polvo. Toda la vuelta para pasar acá, entonces ¿por qué nos dejan un pasito para que toda la gente mire qué fácil, vamos a venir rápidamente para donde vamos? ¿Por qué hacer eso? Es dueño del mercado, el señor que es él. Mucha gente diaria viene al mercado y no, no, tienes que estar toda la vuelta allá, sea para allá o para acá. Entonces ¿por qué no que crucemos acá? Con imágenes de Jorge Quimé, información de Guadalupe, Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.